Y bueno, ¿qué pregunta me querés hacer? ¿Podés lograr una vez más tu cometido que es llevar a cabo este gran evento? Es así. Si Dios quiere, con mucha suerte, si el tiempo nos acompaña, vamos a ver si logramos hacer el cuarto encuentro de acordeones en el Colegio de las Hermanas con participación de muchos músicos que tengo, felizmente, que me están llamando porque quieren actuar, pero ya tenemos casi el cupo cubierto. Y bueno, hay muchos músicos que van a actuar, sí. Sí, ¿querés nombrar algunos? ¿Y quiénes serían los niños que se expondrían por primera vez, tal vez? Bueno, mira, tengo dos chicos que voy a presentar de 10 años, que están dando sus primeros pasos con el acordeón. Pues bien, me decían, maestro, yo no me animo, pero vos tenés que tocar, le digo, porque yo de chiquito siempre los llevo a que actúen, porque así ya van perdiendo ese temor a la gente. Entonces ya cuando después ya van a asuntos laborales, cuando si Dios los ayuda y tienen suerte de poder hacer un conjunto, ya entran más desenvuelto a la música, ¿me entendés? O sea que es una cosa que es más fácil poder interpretar sin el temor, aunque el temor siempre está, hasta nosotros. ¿Qué reconocidas figuras te van a estar acompañando? Bueno, si Dios quiere, hay muchos. Yo no quiero que se vayan a ofender algunos y no los nombro, como suponer Lucho Puntín, José María Bubiloski, va a estar Aurelio Ventre, de Negro Gotiz. Hay muchas personas, de Diamante viene Chiche Zapata, y también viene el grupo de acordeones, de la orquesta de acordeones de Raúl Varelli, que ha estado en Crónica, en Buenos Aires, recorriendo Villa General Belgrano, andando por muchas partes del país con el quinteto. También va a estar acá en Crespo. Y bueno, y también va a estar Miguel González, va a estar el Rulo Acosta, de los Chamarriteros, y hay mucha gente que va a estar. Y después, como gran novedad, si te podía venir el gran concertista de acordeón, a nivel mundial, que es Aldo Taborda. Él me dijo, Osvaldo, si yo estoy en Paraná, yo te voy a cumplir y voy a ir, porque ya hubo otros años que yo lo invité y él no pudo venir, por las circunstancias que tiene que viajar mucho. Y bueno, y así va dándose la cosa. ¿Cómo se organizan con lo que se refiere a la entrada? Años anteriores pedías colaboración. Bueno, nosotros tenemos una alcancía voluntaria. El que quiere poner algo pone. Y el que no, no, porque yo lo que trato es que la gente vaya. Que participen, toda la gente. Y si Dios quiere, vamos a darle comienzo al espectáculo a las nueve de la noche, en el colegio de las hermanas. Nosotros, te voy a contar el itinerario que pensamos hacer con los acordeones. Vamos por primera vez, voy a hacer una prueba. Vamos a salir desde la municipalidad a todos los músicos que estén mirando este programa. Como ya la invitación ya les puse, porque se lo invitó personalmente, o uno a uno, ¿no? Por correspondencia. A las veinte y diez tenemos que estar en el hall de la municipalidad. Y desde ahí vamos a tratar de salir por calle Belgrano y vamos a retomar por San Martín y vamos a ir con los acordeones puestos interpretando algún tema hasta llegar al salón, que en total serían unas cuatro cuadras de caminata. Esperemos tener suerte con estas que vamos a intentar hacer. Bueno, una muy linda experiencia. Todos los años resulta más gratificante y pueden ir evolucionando en este sentido, ¿verdad? Porque implementan nuevas cosas, como ahora esta caminata, con interpretación y otros años seguramente ir sumando cada vez más músicos. Y la verdad que sí. Y felizmente tengo esa suerte, ¿no es cierto? Y también agradecerle a la municipalidad de Crespo, a la Comisión de Cultura, a Oscar Zaragoza y toda su gente por darme el apoyo también que yo necesito en algunas cosas. Le estoy muy agradecido. Y bueno, esperar que todo salga bien, no más, Valeria. Bueno, felicitaciones de antemano y luego estaríamos haciendo un balance de cómo resultó el evento. Bueno, muchísimas gracias a todos los televidentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!